Así se ven los personajes de Narnia 18 años después. Edmund, este morro que no dudó en traicionar a toda su familia por unas donitas espolvoreadas bimbo, ahora parece un estudiante de ingeniería industrial en el TEC de Monterrey. Susan, la hermana mayor, no cambió nada, se ve igualita. Lucy, que era la más chiquita y la más valiente, ahora parece una lesbiana asteric que se acaba de mudar a Puebla. Peter parecía un digno hijo de los Lannister. Ahora se ve medio guapo, pero su barba parece como los pelos que se le pegan a tu paleta cuando se te cae en la alfombra. La reina blanca fue la primera en imponer la moda de decolorarse las cejas. Y ahora quiere imponer una nueva moda con estos pelos de mango chupado. Aslan, el león que siempre tenía cara de que estaba muy triste. Es Liam Neeson que ahora rockea un bigote como de que votó por Donald Trump. Tormund, este pana que me recuerda a Leo Messi porque es humano y cabra al mismo tiempo. Es James McAvoy que ahora rockea un estilo como de mafioso multimillonario moderno.